hombres bueno bienvenidos a un nuevo episodio del podcast estoy con un amigo porque hoy jesús te va a hacer ganar plata jesús te va a hacer ganar para jesús antes de que te presente cuánto llevas gastado en facebook en publicidad ya empezamos fuerte empezamos fuerte y más o menos en estos últimos dos años más de medio millón de dólares eso es lo que invertimos en este en este año entre el año pasado y este en este que estamos invirtiendo 200 más bueno no todo el mundo igual invierte más de medio millón de dólares en facebook ahora te vamos a explicar exactamente a qué nos estamos refiriendo pero esta es la calidad de invitados que te traigo este puto podcast auspicia este episodio del podcast el telegram privado sin censura de hombres creadores si te gusta lo que hago ahora vas a poder recibir coaching diario de mi parte que te va a ayudar a despertar como hombre quiero que pienses el último gran error que cometiste con las mujeres o en la vida si yo te pregunto pagarías lo que sale un café para evitar esos errores que cometiste que me dirías probablemente me dirías si warhol pagaría lo que sale un café para haberme ahorrado esos problemas que me trajeron un montón de dificultades que me hicieron sentir horrible bueno si vos te unís a mi canal de telegram privado te vas a ahorrar un montón de problemas porque vas a recibir mi coaching y mis mejores enseñanzas y me vas a escuchar hablando verdaderamente como pienso sin censura y vas a ver la vida con otros ojos y vas a tener un grupo de colegas hombres con quien conversar de lo que publico y te vas a sentir mejor más acompañado más motivado y vas a lograr muchas cosas positivas visita hombres creadores puntocom barra telegram o el link que vas a encontrar en la descripción de este episodio y unite al telegram privado vas a recibir acceso a mi mejor contenido sin censura que no publico en ningún otro lado te va a cerrar problemas por menos de lo que cuesta un café por mes probar un mes no te vas a arrepentir me lo vas a agradecer seguimos con el podcast jesús te quiero contar cómo lo conocí jesús me hizo ganar plata a mí mucha plata me hizo ganar porque jesús se dedica al marketing si se dedica específicamente a la campaña de facebook ads etcétera etcétera él lo va a contar mejor que yo pero quise traerlo al podcast para explicar un poco y que pueda compartir cómo uno puede generar más ingresos si a partir de ciertas herramientas de publicidad y de marketing en este caso facebook facebook ads sí o instagram ads o sea anuncios pagos que suceden unas cosas mágicas y luego se generan unas ventas jesús lo va a explicar mejor que yo así que jesús bienvenido al podcast gracias primero que nada warford cuando me mandaste mensaje me dijiste jesús querés estar en mi podcast y regalarle algo a mi comunidad yo dije sos un genio warford quedé súper súper encantado y le dije sí en el momento así que warford para mí gracias y de todo corazón para mí un gusto enorme y cosas que me encanta hablar y compartir un poquito las cosas que he vivido y nada te aseguro que el que escucha esto no se va a arrepentir de llegar hasta terminar porque seguramente a mí me encanta hablar y se me escape cosas interesantes buenísimo jesús cuántos años tenés 21 jesús tiene una historia súper interesante que la vamos a descubrir un poquito más adelante vamos a empezar hablando de lo que hace tiene 21 años es una persona yo tengo 37 le llevo 16 años lo respeto muchísimo lo considero un colega lo considero un amigo hemos trabajado juntos y además es una gran persona y una excelente profesional una persona muy humilde de lo lindo no y contanos un poquito exactamente a qué te dedicas mira estos últimos tiempos el gran reto que he tenido para el 90% de la persona explicado lo que hago es explicar si lo fácil es explicar cómo cómo les hace claro porque mucha gente no sabe que si invierte publicidad en facebook y depende obviamente de lo que venda si tiene algo bueno para vender puede ganar plata si invierte face en facebook que es lo que yo hice con vos invertí el año pasado cuando me dedicaba más al marketing te dije mira jesús tengo este producto voy a hacer un lanzamiento hace me las campañas pusimos x dinero y se multiplicó obviamente no te explico de dos formas primero te explico de la forma que se explica mi abuela nación abuelo eso eso explica lo para el abuelo para el abuelo para el abuelo primero la abuela para el abuelo y después para los clientes para los tipos clientes que atendemos y después para los clientes nosotros básicamente le desarrollamos todo lo que la estrategia de comunicación online para vender a o sea ya sea venta automática venta de lanzamientos 20 productos y hacemos todo lo que es la parte de procesos de ventas y en los fines de ventas online automatizadas o manuales actualmente en el mercado vende más con closer así que estamos yendo más para la parte de procesos pero la final de venta para vender automático pero y lanzar producto al mercado yo voy traduciendo funnel es un embudo de venta que es un concepto que quiere decir que si mucha gente conoce lo que haces y se hace un proceso bien prolijo como jesús lo puede hacer al final vendes a algunos entonces cuanto más personas le muestres lo que haces se supone que vas a tener una cierta cantidad proporcional de ventas y el panel está bien el panel es como este embudo de venta una maquinita yo no me metes dinero salen ventas y si hiciste las cosas bien las ventas van a ser mayores al dinero que invertir claro y esto es específicamente para personas obviamente que tienen un buen producto un buen servicio que vender no no es magia pero por ejemplo si vos sos un buen profesional como yo que soy el mejor si y tenés algo que ofrecer o sos como jesús que también es un genio y hace muy bien su trabajo o tenés una empresa y hace servicios o vendés algo pero es un buen producto si la gente correcta lo conoce lo descubre vas a ganar más plata porque porque te van a conocer más personas y te van a querer comprar eso que tenés si es bueno obviamente no sea producto o sea servicio entonces jesús que sería un fan en en resumen lo que acabas de decir ok perfecto eso yo lo digo siempre como un proceso el proceso de compra que tiene que pasar un consumidor tenemos que tener en cuenta que la persona no va a venir a comprarte ni quien te conoce o sea y muchas veces la gente piensa es como yo hice un anuncio y nadie me compró no prepara no te va a comprar piensos para que te compre todavía no te conoce entonces un funnel el objetivo es llegar a mucha gente hacer que esa gente se interese en tu producto masivamente sin que a vos tengas que estar dando uno a uno con todos y de esa forma que después encontrar interesados y transformarlos en compradores y el y como en la gran utopía y lo que todos soñamos con esto es acortar ese tiempo de compra al máximo y es justamente el trabajo que nosotros hacemos es como yo hago para una persona que me conozca hoy me quiere comprar hoy mil dos mil tres mil cinco mil dólares y ese es como el objetivo y la utopía que se busca con el marketing pero se aplica bueno pero eso sería por ejemplo para como trabajamos específicamente últimamente con lanzadores no productos que tienen personas que tienen algún producto de infoproducto de haití que de alguna cuestión si necesitan capacitación pero ya como un producto es algo más incómodo y más normal el periodo de compra suele ser casi inmediato no hay que hacer un proceso tan largo y los fans suelen ser más cortos o sea dependiendo de la complejidad del producto el panel suele ser más largo más pronto sí bueno básicamente un panel sería el recorrido de compra digital de un cliente y el proceso de compra digital de un clientes si antes cuando no había la toda la parte de las redes sociales el proceso de compra era la persona salida de su casa iba a un shopping veía una pantalla y en un cartel en el coso iba caminando veía una revista que se yo y después quería comprar y ahora todo sucede en las redes sociales y si vos te acordás cuando yo creé creaba contenido de marketing y no vendes a nadie falta falta que los puteara no le vendes a nadie sobre este crear contenido de ese hay una cuenta mía de contenido que está todavía en tiktok que tiene más de 1400 vídeos que si querés aprender de marketing está ahí pero digo yo me enfoqué mucho en eso y hay muchas personas como yo que tienen formaciones pues ahora no me estoy dedicando al marketing pero digo muchas personas que tienen formaciones o que pueden tener su formación que tienen un buen producto tiene un buen seminario que tienen algún creyó alguna formación a un curso entrenamiento que otro tipo de productos tienen los lanzadores generalmente como comúnmente o sea hay varios tipos son expertos en su área expertos en algo o sea son expertos en algo y son unos genios entrenando su producto y su servicio o sea realmente saben cómo hablar con las personas o sea en en este actualmente donde más hemos facturado donde el resultado que ya lo vamos a hablar de numeritos y cosas así interesantes de dónde se van esos 200 300 mil dólares de inversión en este último año y bueno más de 500 mil en estos últimos dos pero bueno lo más importante es este tipo de clientes que ya ya ellos buscan meterse en un mundo online o sea tienen sus productos propios tienen no ser les gusta vender así y son buenos en la materia y saben crear productos que realmente la gente necesita porque al fin y al cabo un cosa uno empieza a hacer publicidad cuando tiene un producto que la gente quiere y cuando tiene algo que está validado y está aprobado y cuando ya de publicidad simplemente multiplica lo que ya tenés hecho o sea multiplica por 10 lo que ya creaste y esa es la parte más bonita de publicidad exacto si vos tenés en lo que decíamos antes no si vos tenés un buen producto un buen servicio una buena formación o lo que sea y conoces bien a tu cliente sabes cómo comunicarle y cuando te pongo tu cliente ideal enfrente digamos la persona que mejor se beneficia de lo que vos haces cuando te lo pongo enfrente le vendés porque la persona dice si yo quiero exactamente lo que vende esta persona y te lo compra lo que hace jesús es llegarle a todos esos que están ahí que te necesitan pero no te conocen y entonces correcto y esa te gustó esa 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 la mandamos un abrazo a mariano a mariano mariano es consultor a nosotros y me ayudó cuando yo empecé así que nos conocimos por mariano ahí nos conocimos por mariano mariano de pleno emprendo un gran abrazo escúchame entonces estábamos hablando de esto de cómo llegar a las personas que te necesitan pero no te conocen y ahí viene jesús y tungui con todos los sats si vos tenés un producto de servicio te hace llegar y cuando hablábamos de que jesús gastó más de medio millón de dólares en el último tiempo en facebook es porque ese fue el volumen de dinero que le confiaron a jesús para que él lo dice bueno además de lo que vos invertiste en tu propio negocio pero digo que le confiaron a jesús sí para que ponga a andar esas campañas de esos negocios y ha trabajado con gente súper grosa y empezaste yo empecé creo que empecé tan joven que no tengo memoria y siempre que digo una edad o la digo diferente a la que dije antes me equivoco pero desde que me acuerdo yo creo que yo empecé a leer más o menos de los 15 14 15 empecé a leer y ya a los 16 empezaba a estudiar y empezaba a ya meterme súper full focus y a estudiar y a hacer mis inventos y mis pruebas pero ya cuando empecé con la agencia y empezó súper o sea empezamos a yo poder ganar dinero por así decirlo porque antes eran no se me gastaban gran juegos en cursos en lo que en libros en lo que yo venía contando pero vamos a decir el jesús empresario o el jesús dueño de negocio empezó como los 18 finales a los 18 después de haber hecho algunos proyectos salió en la radio de verte en un e-commerce de vender automáticos juegos de mesa que vendíamos con amigos y bueno siempre fui emprendedor y me gustó aprender por mi cuenta y esto empezó fin de 18 casi 19 cuando cuando bueno me fui de mi casa para poder estudiar ingeniería y resulta que yo ya venía con clientes yo ya venía trabajando venía dando mi servicio de consultoría mi servicio de marketing o sea venía dando consultorías y empezando en esa parte con Mariano que yo creo que cobraba 100 pesos la hora 100 pesos la hora por agua bueno todo sí sí empezaste como muy eran negocio muy de abajo o sea para vos era todo nuevo y cobraba súper barato y dabas unos resultados bárbaros y después me acuerdo que había una chica había una cadena de librerías que me habían contratado a la consultoría por eso y hace 3 años 3-4 años que tienen la misma campaña que es prendida que hicieron cuando graban conmigo y venden libros todos los días sin parar con esa campaña y eso fue el comienzo mi filosofía fue siempre yo para que me vaya bien tengo que hacer que todos los clientes me contraten y ganen plata porque con la plata que ganan son las que me van a pagar a mí y entonces de ahí empezó todo me fui de mi casa yo me fui a estudiar ingeniería y empecé la con la agencia y ahí pasamos de un cliente a 100 ¿cuántos años tenías cuando te fuiste de tu casa? yo me fui fin de 18 casi 18-19 así entre medio me fui de mi casa y ese año fue el año que cambió toda mi vida porque mis amigos dejaron la carrera yo me quedé solo ahí mi familia no tenía para pagar mi departamento entonces yo tenía que o sea mi familia me dijo sí, vos ande a estudiar ingeniería estudiar dos meses me aguantaron en el alquiler enero y febrero cuando no estudiaba claro, claro entonces fue como me vi en una situación en la que en gran medida yo me tenía que robar igual yo siempre fui siempre tuve plata porque el hecho de que yo trabajaba siempre entonces siempre tenía ahorros siempre tenía para las locuras cuando yo quiero hacer la aclaración para la gente que no te conoce cuando Jesús dice yo siempre tuve plata porque vos venís de un origen bien humilde ah, sí me refiero a plata a tener no sé Jesús siempre hizo su Jesús siempre hizo su plata o sea siempre se hizo responsable y de muy chico ¿a qué edad empezaste a hacer guita? de a vender cositas a los 14 desde los 14 que labura vende cosas ahí nos puedes contar y cuando dice siempre tuve plata se refiere a eso porque no es que tuvo un papito ¿me entendés? que le pagaba todo que le decía Tomás Jesús ahí ponete tu agencia ponete tu agencia como cualquier pelotudo que conozco que le pone en la agencia después la funde porque es un imbécil no como Jesús acá viste que en nombres creadores yo soy un poquito más suelto menos polite menos correcto porque ya me chupote un huevo estoy más allá del bien y del mal y acá hablamos como hombres o sea acá podemos hablar exactamente puedes decir lo que quieras que hay una audiencia yo me estoy saltando me estoy saltando que empezamos así así que vamos recapitulando te fuiste de tu casa tipo 18 19 habías empezado a laburar los 14 ¿cuál fue más o menos lo primero que hacías? a mí me explotaba yo era tan bueno que me explotaba la gente en un trabajo yo trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche 8 de la mañana a 10 de la noche en un complejo turístico toda la plata que se ganaba a plata de hoy 20 dólares al mes 25 a plata de hoy al mes y trabajaba todos los días y con eso me compré una moto y me compré una moto y hice un taller de herrería ojo o sea tenía un taller de herrería y un taller de motos me dicen porque yo ahorraba todo o sea todo lo que me entraba yo ahorraba y no estaba nada porque yo sabía digo me gasto esto y me tardé un mes en ganar 20 dólares me lo llevo a gastar ahora y voy a tener que trabajar otro mes para ganar 20 dólares y esa era la mente mía de chiquito claro porque yo estaba con los libros estaba con Kiyosaki y me descargaba todas las cosas piratas que no traba 20 dólares porque no tenía un peso y yo mi gurúes y todo yo no tenía mi compu ojo no quiero decir de dónde contra esa compu porque no estoy a favor de sus ideales pero bueno ok sí 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 cosas argentinas pero con esa compu sí con esa compu es la con la que yo hacía esas cosas y buscaba cursos piratas en internet porque mi familia no tenía plata para pagar un curso ni nada yo iba a la escuela pública volvía tenía doble turno llegaba y estudiaba porque no tenía otra cosa para hacer divertidas y a mí me encantaba buscar cosas y bueno ahorraba todo y después trabajo trabajé con un montón de gente me han cagado me estafaban me usaban para salir a vender cosas y después me pagaban hasta me llevaron a Uruguay con un extraño me fui para vender cosas y después eso resultó son muchas y no me pagó tampoco pero siempre me busqué la vida de chiquito y siento que probé todo y y esas cosas que hice de chiquito fue como que me ayudó a valorar muchísimo lo que yo empecé a hacer hoy o sea cuando me di cuenta de lo que es trabajar todo el día sin parar y quedé a estar casi ni para comer casi ahí me di cuenta que cuando empecé a cobrar 100 pesos por hora era como soy un crack tengo 18 y cobro 100 pesos ahora 0.30 centavos de dólar claro claro si bueno uno cuando empieza a ver una de las cosas que yo comunico bastante trato de enfocarme de comunicar en el canal el otro día lo hablábamos en el telegram privado donde comparto contenido imagínate si yo soy así de suelto en el canal contenido sin censura así que imagínate al borde de lo explícito si imagínate lo que pasa adentro bueno y les decía uno aprende en base al error esta idea de que nosotros tenemos de que voy a aprender y voy a salir al mundo y me va a salir todo bien y no sé qué nadie es así vos salís al mundo te dan un palazo en la cabeza te cagan te roban te engañan o te sale mal o invertiste todo tenías ahí todo súper contento ahí con tu corazón voy a invertir acá con mi mujer y qué sé yo después tu mujer se fue con el vecino el negocio se cerró o sea digo uno siempre aprende del error uno siempre aprende del error del error del error entonces lo que hay que hacer es exponerse al error para aprender bueno hay veces que sí hay veces que también la realidad digamos te fuerza a ponerte con el error como decías vos bueno yo estaba cobrando 100 pesos la hora estaba recontento me entendés estaba cobrando 30 centavos de dólar por hora estabas recontento y quizás el error era no saber no saber que tu trabajo valió un montón que le estabas haciendo ganar un montón de quita de quita a esa gente y que te podían pagar mejor pero bueno en algún momento empieza a cambiar y empezás a trabajar con otro tipo de clientes también haciendo campañas claro ahí empezamos yo me fui a mi casa y cuando yo me fui a mi casa fue para mí un clic y el hecho de tener que o sea yo el hecho de tener que facturar para poder pagar al alquiler y mantenerme ojo mi mamá me ayudó dos meses y después era como que me daba me decía bueno este mes te pago el alquiler yo el mes que viene bueno te toca primer mes primer mes pago el alquiler yo pero vos pagas la comida el mes que viene también yo te ayudo te ayudo con el alquiler pero vos pagas la comida el próximo mes el alquiler de comida la pagas vos pero ya me empezó a ir bien yo a veces yo digo a veces doy tantas gracias porque yo digo si yo no hubiese hecho que esto te hago ahora no sé qué hubiese pasado conmigo porque mi familia no me iba a poder mantener allá afuera no me iba a poder mantener yo estudiando la carrera y eso es como lo que yo pienso ahora digo wow o sea cómo se dio todo en el que yo justo en ese momento me lo logré logré desprenderme al 100% y ahí mi vida cambió para siempre también tuve dos años encerrado trabajando al palo quedé fraco no salí de mi casa por dos años o sea fue una locura fue divertido pero tomalo más con calma chicos el crecimiento no tanto como yo que yo fui un loco pero fue así no 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 pero para 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 una cosa que yo por eso te invito al podcast que quiero que me gusta de vos porque a ver vos venís de una familia humilde ¿sí? después un tema de cosas personales heavies que no les vamos a contar pero no cosas personales heavies ¿sí? que cualquiera puede tener origen humilde cosas personales heavies todo en contra podríamos decir lo explotaban tenía 14 años laburaba un montón le pagaban una mierda le robaron lo estafaron qué sé yo y aún así él se va de su casa y le pone una cantidad inmensa de laburo inmensa de trabajo y ahora está dónde está y tiene 21 años y gana un montón tampoco vamos a decir número no hace falta pero le va súper bien es un excelente profesional y no estuvo todo el día mirando Netflix no estuvo todo el día jugando al League of Legends no estuvo todo el día rascándose las bolas y comiendo doritos y llorando ay el mundo es difícil no sé cuánto entonces eso es lo que yo quiero transmitir ¿me entiendes? es a ver está todo bien vos podés hacer lo que quieras te pueden tratar bien te puede dar todo pero en definitiva si no te exponés y no haces el laburo y no haces las cosas después los resultados no vienen sí el resultado no viene el resultado viene al que le pone el laburo al que le pone más laburo es el que mejor resultado tiene cien por cien cien por cien entonces pónganse pilas despabilen 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 loco despabilen loco que los hombres se están yendo a la mierda yo creo que hoy en día ojo yo ahora lo veo así desde esta perspectiva porque cada vez lo veo más más fácil o sea cada vez primero uno se acostumbra ya ya tiene un nivel de ingreso de vida y empieza a haber oportunidades y es como ahora hay un montón de oportunidades para todos y parece que no pero imagínense yo con 19 años pasamos de un cliente a 100 y yo ya tenía empleados los 19 o sea ya tenía gente trabajando para la agencia los 19 cuando recién había empezado y hay una historia que resulta que mis amigos se fueron y yo quedé en mi casa solo me la pasé encerrado o sea era pandemia ahí recién había empezado y me enfoqué 100% a tener los clientes ahí pasamos un cliente a 100 y resulta que acá viene uno de los momentos que cuento con más dramatismo ¿qué pasa? yo soy muy aplicado y siempre me gustó estudiar y aprender y que me vaya bien o sea siempre me gustó poner mi esfuerzo para que todo vaya a las cosas bien también así me explotaban y me estafaban porque claro yo era súper rentable te hacía todo y no te cobraba negocio entonces empecé a aplicar eso para la agencia y empezamos a primero también todo esto que pasó yo lo que hacía era reinvertir todo tal vez yo era un nene de 19 facturando 2.000 o 3.000 dólares que se gastaba todo en cursos era una locura era muy salvaje porque no sabía un curso 2.000 dólares 500 y qué pasó empecé me empecé a meter en un círculo de personas donde podían pagar mucho más lo que yo lo imaginaba y resulta que acá la historia más dramática es claro empecé a estar en contacto con españoles con mexicanos y yo como argentino le cobraba a los españoles y decían ah barato ah no dobra barata y yo para mí era gardera acá en Argentina yo acá era millonario y yo gastaba creo que 50 dólares en el departamento 50 dólares para comer y después todo el otro quedaba libre para pagar equipo plataformas y seguir comprando cursos y ahí conocí un cliente que ahora es mi amigo que ahora me invitó al casamiento voy a Paraguay en octubre y capaz que vaya a México y vaya a Paraguay para hacer una despedida de soltero porque se casa entonces que esa muera que bueno cuando nos conocimos con Golfo yo estaba en México porque yo viví tres meses en México ¿te acordás? que estaba con la oficina de recheta creo que por eso me contrató porque estaba yo así chiquitito con cara de nene pero en una oficina no no vos te olvidás te estás olvidando que habíamos trabajado al principio un par de cosas puntuales y ahí nos conocimos en realidad nos conocimos por Mariano por el podcast por qué sé yo qué sé cuánto y hicimos un par de cosas puntuales yo te pedí que me hagas un par de campañas para para que la gente que me seguía en Instagram me pida una entrevista cuando hacía las formaciones de marketing me hiciste eso puntuales me fue súper bien y después pasó un tiempo hasta que armé el producto para hacer los lanzamientos y te encargaste de los lanzamientos hicimos los lanzamientos y bueno cuando estabas en México fue lo de los lanzamientos claro y bueno ¿cómo llegó un mes? claro yo tenía 20 recién cumplido cuando fui a México ¿qué pasa? yo tenía 19 y estaba imagínense un chico de 19 solo por casi 8 meses encerrado en su casa no comía de pedo dormía y trabajaba 18 horas eso es poco y estudiaba porque no dejaba la carrera y ojo los últimos 6 meses te aseguro que lo menos que vi fueron carpetas miraba más Facebook Ads y número y clientes y cara de gente porque yo tenía 8 reuniones de beta por día y cerraba todas al día esa era la locura y eran mensualidades o sea teníamos 100 clientes que pagan por mes eso es lo loco ¿qué pasa? conseguimos un cliente que fue que Samuel y le hicimos un lanzamiento resulta que la rompió en México empezó a vender un montón de productos y aparte él justo él tenía empresa física y tuvo que dar un giro para su empresa y me contrató a mí y le conseguimos 10.000 alumnos en un periodo de 4 meses y agarra a Samuel y me dice o sea yo estaba en mi cama casi casi llorando porque o sea yo estaba acostado en mi cama así solo y estaba diciendo puta ¿qué hago con mi vida? o sea no sabía qué hacer con mi vida o estudio la carrera durante 10 años secándose secándose las lágrimas con dólares con billetes ¿qué hago con mi vida? así con billetes de 100 dólares tenía la parte de resuelta económica supongamos pero capaz que ganaba más que mi papá mi mamá ganaba como y media Patagonia y más medio chaco bueno eso ya fue después eso fue bueno más o menos me hicieron una entrevista antes de la México me hicieron una entrevista y creo que la entrevista decía gana un terreno al mes con 19 años esa ah mira eso era más o menos el promedio en ese momento era un terreno que facturaba con la agencia y yo estaba ahí acostado o sea era un L yo no gastaba nada porque siempre fui orativo porque ¿qué pasa? en mi casa no había y si yo no ahorraba o sea hay algo que me acuerdo que la otra vez no hablaba con mi amigo yo fui a la secundaria casi 6 años con la misma ropa y ahora me lo di cuenta y yo decía wow qué manejo o sea no lo podía creer o sea la otra vez me podía pensar y decía estaba así yo y yo le compré la ropa que usaba a mi amigo pero vos sabés que esto es súper interesante lo que decís porque en general por eso yo te quería traer al podcast además de porque sos un excelente profesional que me estoy poniendo medio alcólico esto de digamos en general cuando vos hablás con la gente ¿sí? creen que nacer con guita es la que va y que si no naciste con guita entonces ya fue y en realidad es todo lo contrario porque cuando nacés sin hambre literal por ejemplo en mi caso yo veía que mis colegas del colegio que no se enoje ninguno y si no me la chupan que le regalaron el autito que le regalaron la casita que le dieron esto que le dieron esto y yo claro ellos tenían ropita y eran lindos y tenían todos los dientes bien y qué sé yo eran lindos me comparaba no sé qué y decía claro no me dieron el autito no me dieron la casita no sé qué y eso me dio hambre me dio hambre ¿me entendés? y eso me impulsó y entonces en general los pibes que están viendo los tipos que son más grandes también tienen esta mentalidad de uh no pero yo no nací con esto no me dieron nada es precisamente mejor lo tenés que usar a tu favor ese hambre que te impulse porque los que nacieron con todo no lo tienen ¿me entendés? claro y aparte la oportunidad la oportunidad que hay de que también está todo gratis y también yo era un nene y yo me cabullí en la compu o sea yo era adicto de los juegos y qué pasa empecé jugaba tanto que me di cuenta de que decía Jesús ¿qué vas a hacer con tu vida? jugas 20 horas de día casi o sea estaba todo el día con la compu y empecé a buscar claro yo aprendía por mi cuenta buscaba todo internet como está todo gratis yo encontraba como pilatear los cursos y hacía cursos truchos pero aprendía y o sea y yo empecé mira esto suena horrible pero yo empecé en la agencia de margen con cursos truchos porque no tenía plata para comprarlos no tenía plata para comprarlos pero así empecé yo también hice un montón de cursos piratas me parece que Latinoamérica es mucho de curso pirata también y bueno tampoco en parte así también nos va o sea cuando no tenés el recurso está bien pero ya no valorar la información te está perdiendo un montón de oportunidades yo de hecho un montón de tiempo no valoré la información y no la compraba y como dijiste vos cuando te empezaste a tomar un montón de cursos y creyó que empezaste a tomar contacto con gente que valoraba la información te metes en mejores círculos sociales yo tengo una comunidad privada y el lema de la comunidad privada es el secreto de los hombres es una comunidad de hombres que persiguen la excelencia hombresqueroles.com barra comunidad y no pero fuera de joda Jesús el secreto de los hombres que de los más poderosos del mundo no es que tienen guita o no tienen guita es los contactos que tienen esto es algo que yo hablo todo el tiempo en el canal que vos tenés que mejorar tus relaciones que tenés que o sea si vos sos un hombre que quiere ser mejor que quiere perseguir su excelencia como yo le digo que se quiere desarrollar tenés que juntarte con otro que quiera lo mismo si vos querés ir al gimnasio tenés que juntarte con otro que te diga vamos no que te diga no quédate en casa nos fumamos un porro nos tomamos tres cervezas que vas a ser el promedio de esa gente con la que te rodees y así fue el cambio mío literal yo cuando estaba llorando en la cama me llamaba mi amiga o sea yo estaba llorando y decía por favor que hago Dios yo decía dije mundo dame una señal porque yo estaba casi imprimido o sea no había visto una cara humana en nueve meses con mi familia ni hablaba porque no me gustaba y ahora estoy mejorando todas esas cosas ahora estoy mejorando con toda mi familia y la parte de dinero la tenía resuelta pero yo estaba mal y agarra y me llama un cliente y me dice Jesús ¿quiere venirte a México? en ese momento dije sí voy a ir a los 19 fue el chantaño no perdón fue el otro día después de llorar y pasar la mano ese día dije dame una señal me llama mi cliente me dice Jesús ¿quiere venirte a México? a los 19 digo esta es la señal obvio que voy a ir le dije a mi mamá yo quería sacar los pasajes al otro mes o sea quería irme a los 19 resulta que no pude irme a los 19 porque había que sacar el pasaporte y tardaba como dos meses y resulta que me terminé yendo en enero de hace dos años de enero hace dos años que me que ahí me tengo que sacar los pasajes la primera vez en mi vida que me subí de un avión nunca en mi vida había subido de un avión y termino en México a ver a alguien que no conocía con miedo de que me violaran o me estafaran o me usaran para vender droga ese era mi miedo y yo me dije a ver Jesús tenés 20 años qué es lo que te puede pasar bueno que te violen bueno puede salir ileso puede salir de eso si aceptas la violación descartado que te maten pero con las cosas hoy en día es imposible que te maten o sea es un tremendo problema para el que me invitó o que tú sepas vender droga no creo es imposible entonces yo agarré y claro la llamada me había invitado a ir a Cancún pero en realidad los planes cambiaron y él me dijo que vaya a Puebla ¿y qué pasó? Jesús está emocionado sacó pasaje a Cancún y le agarré o sea yo tenía que ir a Puebla y le agarré por 7000 kilómetros o sea de donde tenía que ir me equivoqué por 7000 kilómetros terminé en una playa paradisíaco solo pero en el lugar donde yo tenía que estar a los 20 recién cumplidos solo en México en un lugar que no tenía internet que no tenía datos y me tuve que tomar otro avión para volver a la Ciudad de México y irme de Puebla y bueno fue una locura me tomé creo que 10 aviones en 3 meses por ese chiste y me quedé a vivir 3 meses en México porque yo me fui por un mes fue todo tan bien o sea yo me entregaba al 100% o sea yo me entregaba a todos mis clientes al 100% y lo ayudé a crecer su empresa fue súper bien o sea me trajo un montón de contactos y ahí fue en donde me metí más fuerte al mundo de los infoproductos y al mundo online ahí cerré mi primer cliente que tiene un fan automático que venga en automático y le hicimos facturar 200 mil dólares en 6 meses con publicidad y eso es lo que facturó y ahí fue como soy capaz de esto o sea y volví de México volví con contactos con relaciones y acá lo importante o sea yo para llegar ahí había invertido un montón en cursos todo lo que facturaba la empresa casi casi en cursos en dar un buen servicio y en invertir en mí en capacitarme y en pagar lo que haga falta para viajar a ver alguien y yo digo no hubiese sido más perfecto o sea si yo no iba en ese momento se me pasaba el tren o sea esa oportunidad era la única que había para Jesús sí, sí muchas veces en la vida se te da la oportunidad y muchas veces o sea yo me di cuenta siempre mirando para atrás que las mejores oportunidades me vinieron cuando di ese salto a la pileta a la piscina ¿me entendés? sin pensar de si el agua iba a estar fría o qué sé yo como dijiste vos sí voy y después del otro lado del miedo aparecen las cosas maravillosas súper interesante tu historia yo quería rescatar una cosa que porque a ver yo tengo mucha audiencia yo siempre hablo de desarrollarse como hombre ¿sí? no sé si es algo que vos en algún momento te lo preguntaste o no pero creo que sí puede ser tu camino tu camino es un poco lo que yo siempre describo de cómo es el camino me gustaría si te animás un poco a contarlo porque por un lado leíste como un enfermo leíste un montón al principio leíste, leíste, leíste leíste y como 30 libros esos libros te dieron la mentalidad ¿para qué? para invertir en vos ¿no? y después le pusiste un montón de trabajo duro o sea leíste te capacitaste y le pusiste un montón de trabajo duro sí y también yo creo que ah le invertiste perdón y reinvertiste todo todo ese es la otra punto el último el año pasado faltamos 100k gasté todo los 100k se fueron todos en formaciones y en viajar a España y bueno viajesito pero todo lo reinvertimos y también algo importante que cabe recargar o sea yo cuando era chico y ahora que lo veo en retrospectiva a mí no me trataba muy bien en mi casa yo no me sentía muy bien porque me gritaban o siempre me pegaban y cosas así y yo también como que ahora que lo veo es como mierda o sea era un pobre nene que estaba buscando salir de ese círculo y yo mismo me lo puse en la cabeza mi vida no puede ser así yo no puedo vivir así y es como que también fue como esa búsqueda de salir de todo eso y por suerte gracias a Dios había internet y hay internet y tenía una computadora pedorra que funcionaba por lo menos para concentrar mi vida en eso porque en el fondo era la mejor opción que tenía también de de intentarlo si no había nada peor que perdón ojo mi familia tenía comida tenía cama tenía mojada o sea tenía un lugar donde dormir todo tenía ropa aunque fue la misma por seis años casi tenía ropa o sea todo bien una familia normal de Argentina no se necesita más hay algunos videos que digo eso digo si uno tiene agua caliente electricidad un techo tenés un piso tenés tenés o sea podés dormir en una cama ¿me entendés? tenés comida qué sé yo en realidad ya tenés todo el tema es que estamos también muy acostumbrados siempre a mirar para arriba no es muy fácil mirar para arriba y no mirar para abajo que hay o sea para abajo es mucho hay muchísimos 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 más o sea hay gente que no tiene agua hay gente que no come hay gente que tiene que revolver que no tiene internet ¿me entendés? pero bueno digo nos estamos yendo de tema Jesús para lo que pasa es que nosotros somos amigos y hay buena onda entonces armamos una planificación se fue toda la manera y se fue toda mi vida sí se fue el carajo mi planificación se fue el carajo quiero que cerremos con que recomendemos y nos podemos tomar un tiempo podemos filosofar que recomendemos a los a los hombres yo tengo audiencia masculina ¿viste? a todos los chicos a todos los jóvenes a todos los hombres que les recomendemos algo ¿sí? pero antes me dijiste que si te contactan de mi parte todos los que necesiten trabajar la parte de ads primero ¿quién te podría contactar? o sea porque vos vas a poder ayudar a determinado tipo de personas a vender más claramente ¿qué tipo de clientes son los ideales para trabajar con vos? porque obviamente que no no trabajas con todo el rango amplio de clientes es imposible te venís especificando en un grupo ¿quiénes son a los que vos podrías ayudar? sí más bien como nuestro principal vamos a decir segmento son empresas que dependen de vender online o sea empresas que son básicamente nativas online en ese caso entran empresas de formaciones profesionales que quieran vender sus programas online o que venden sus cursos online ojo no quiere decir que no tengan algún pie en el físico pero sino que exclusivamente quieran meter la ficha online o que ya estén vendiendo y quieran vender más ya sean infoproductores personas que tengan cursos online ya han gustado que lo vendan y que necesiten vender más que necesiten todo lo que sea aparte estratégica fans y de esa parte y también tenemos lo que es servicio de captación de leads que eso sean para personas que necesitan captar leads para poder hacer ventas y cierras que son como las dos ramos la más compleja y los clientes que solemos más grandes que tenemos son los que tienen sus productos online tienen su empresa online y le ayudamos a todo lo que es la parte de ads le estiramos las campañas y todo para que vean que es lanzar su infoproducto al mercado lanzar su infoproducto al mercado y también que me dijiste antes que si venden por ejemplo es una empresa que vende un montón también le puedes ayudar si es una empresa grande podemos dar una mano ya que se le puede se puede permitir invertir ya que crecerá en su ciudad en las zonas geográficas entonces si es una empresa que ya tiene un producto variedado que ya es rentable por sí sola lo que va a hacer la publicidad es multiplicar eso que ya es y si ya está en la instalación en la ciudad lo que va a hacer es aumentar la gente que asista ahí y va a vender mucho más tenemos el caso de inmobiliarias o de empresas como Chevrolet es más cuando empecé yo le hacía los ads Chevrolet cuando había empezado otra historia ah mira si le hacía vendían un auto por cada 10 dólares de inversión o sea invertían 10 dólares y vendían un auto esos fueron mi súper 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 comienzo y yo no me daba cuenta que era un logro enorme pero sí por cada 10 dólares vendían un auto con eso entonces pero para regalarles algo si van de parte mía ah sí en eso estamos básicamente lo que yo pensé y me dijo Warporn Warporn mirá que mi comunidad me quiere y hay que darle a un portal jugátela con el regalo es porque no te traigo más el podcast y yo creo que Warporn me lo dijo a mí y se lo dice a todo lo que entra así que hay cosas que no van a promover no es verdad no es verdad no es verdad es el primer podcast donde alguien va a dar algo si dicen que van de parte mía ¿sí? tenemos charlas invitados yo invito gente que quiero respeto no invito cualquiera me siento un halagado y un privilegiado al 100% me encanta bueno voy con el regalo básicamente lo que estuve pensando desde que me dijo Jesús prepara algo para entregar gratis fue hablé con mi equipo para poder ayudarlos con una consultoría totalmente gratuita con mi equipo de marketing con el que llevamos los lanzamientos de nuestros clientes high tickets es decir el equipo de marketing que yo pongo para llevar los lanzamientos que facturan 170 180 200 en una semana dólares 200 mil lo hice con vergüenza bueno viste que esos que facturan 200 mil si si eso que 200 mil y que invierten capaz que 40 mil en 7 días 40 mil dólares en 7 días exacto claro obviamente que para facturar eso invierte un montón si y entonces ese equipo que nosotros tenemos lo puse a disposición hay que completar un formulario pero lo van a tener acá abajo vamos a dejar un link vamos a dejar un link en su link completar el formulario te vamos a hacer un par de preguntas para poder filtrarte o sea yo te aconsejo si escuchaste el podcast inmediatamente sentís como ese jugo de que tenés que registrarte a ese calendario a cero probalo lo peor que puede pasar es que no llegues a terminar o no lo cualifiques pero para las personas que lo completen van a tener la posibilidad de reunirse con mi equipo o conmigo si yo tengo tiempo porque se van a poder autoagendar una llamada y demás entonces si tienen suerte se reunen conmigo y podemos hablar sobre tu estrategia de publicidad para lanzamientos y todo lo que es para lanzar tu punto de mercado o si ya sos una empresa más grande empezar a hacer esa parte de captación del delitos y empezar a conseguir más clientes de forma online y refuerzar quién es el pilar de venta online buenísimo bueno Jesús ahora vamos a hablarle a si están escuchando este podcast si no vamos a sacar este extracto y lo vamos a publicar aparte qué le podemos decir porque de vuelta tenés 21 años venís de un origen humilde le pusiste un montón de trabajo te fue bien y sin embargo la gran mayoría no sé si estás al tanto de los temas de masculinidad y qué sé yo pero digo la cantidad de suicidios está aumentando los pibes no quieren salir de la casa depresión están todo el día jugando están gordos tienen problemas de tienen poca testosterona o sea es un desastre o sea es como una epidemia de hombres que no son hombres que no saben cómo ser hombres que no saben cómo salir al mundo que no saben qué hacer más que quizás mirar videojuegos que les da ansiedad hablarle a una chica porque tienen miedo al rechazo que no inician algo porque tienen miedo al rechazo que van al colegio vos fíjate suponete en Argentina van al colegio tienen un pelotudo que ni siquiera se sabe peinar que le dicen no no sé qué Carlos Mar no sé qué habla con la E no saben ni hablar no les enseñan nada los hacen aprobar no aproba aproba pasar estos pibes pasan 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 y después ese pibes sale de la escuela si es que sale no está preparado no lo prepararon y tampoco él quiere prepararse y tampoco puede prepararse por su cuenta porque está porque está encerrado entonces nunca se nunca termina y termina teniendo 50 y nunca se preparó no y después mira la televisión o escucha la radio o el vecino y qué sé yo y le dice no es que vos sos malo porque vos sos hombre no sé cuánto y que sos un violador y que esto que el otro y no que con la E que el patriarcado que la opresión y que todo ese tema que aunque no sea político no nos queremos meter ahí pero digo es todo lo que reciben un bombardeo constante agarran una película prenden la película y Thor ya no es un superhéroe ahora hace panqueques para las chicas ¿entendés? ponen una serie y el único padre de familia en la serie es un pelotudo que está en la cocina ¿entendés? y entonces no saben ser ¿no? pero por suerte vos y yo somos dos cracks y los vamos a poder ayudar somos dos cracks ¿y la pregunta? la pregunta es ¿cómo los podemos ayudar? ah muy bien ¿cómo los podemos ayudar? formularme la mejor si te la puedo responder ¿qué consejo le darías a alguien que esté en alguna de estas situaciones que describí? y no sabe para dónde agarrar no sabe qué hacer es joven primero si está escuchando esto dio un paso enorme y está haciendo lo mejor y no hay nada mejor ¿por qué es un paso enorme? porque si ves que un pibe feo y boludo como yo factura X vos vas a decir ¿y si ese boludo feo hace eso? ¿por qué yo que también soy boludo y soy menos feo que él? no lo puedo hacer y eso fue lo que yo me puse a ver porque veía a la gente y yo decía no puede ser que ese loco le vaya así y yo estoy acá arrastrándome y miraba los casos leía los libros veía videos de YouTube de gente que le iba bien y yo decía si él puede yo también puedo entonces uno de los mejores consejos para mí es empezar a ver que es posible o sea si vos te pones a ver gente que lo logró y que lo hizo te aseguro que vos te lo vas a terminar creyendo y cuando vos te lo crees es cuando empezás a moverte y hacer las cosas por vos y olvidarte de que te puedes equivocar no puede pasar nada más malo de lo que ya está pasando o sea no hay nada grave yo ahora veo como la vida es un juego sí es un juego un poquito arreglado y pueden pasar cosas raras y puedes fundirte y cosas así pero en el fondo no hay cosas muy malas o sea si te pones a pensar lo peor que puede pasar haciendo la acción que ahora tenés en mente hacer o no lo peor que puede pasar no es grave y a veces somos nosotros mismos entonces para mí el mejor consejo que puedes hacer ahora mismo es ponerte a ver gente que hace cosas Warhol yo tal vez el uno Jesús te salvó gente que le va bien y empezar a motivarte porque las redes sociales están llenas de humo pero también las redes sociales están llenas de gente que hace unas cosas gente que te puede motivar que te puede ayudar y que pueden ser un ejemplo que vos puedas seguir y cuando vos te das cuenta de eso y empezás a ver las cosas buenas que tienen los demás es porque vos ya estás empezando a tener cosas buenas dentro de tu luz y ahí es cuando te empieza a ir todavía muy bueno eso yo lo que quiero sumar es que tiene que ver con esto que yo describía no es fácil y no tiene que ser fácil porque nosotros somos hombres y la vida de un hombre no es fácil y no debería ser fácil tampoco todos siempre lo quieren todo rápido y fácil ¿quién dijo que tiene que ser rápido y fácil? ¿por qué no puede ser lento y duro? que de hecho así es los que escucharon el podcast Jesús empezó a los 14 trabajaba un montón de horas le pagaban súper poco no se gastó nada ahorró para recién después de 7 años poniéndole con días de no sé 18 horas de trabajo ¿me entendés? y ni siquiera permitiéndose disfrutar durante mucho tiempo entonces el camino no es no va a ser nunca ni corto ni fácil ¿sí? entonces lo que pasa es que en el videojuego es fácil porque toco el cheat code tiki tiki me descargo esto ¿me entendés? y la vida no es así y lamentablemente como hombre hoy no te dan herramientas que te sirvan porque no escuchás que te digan o sea si hay un mensaje que particularmente es nocivo para los hombres es este porque de último una mina viste que le digan que la vida es fácil y que se yo y bueno si la mina viste se pone un poquito las tetadas y sale que se yo y la tiene mucho más fácil pero vos como hombre no entonces el camino fácil y corto para el hombre es como que no no va de la mano ¿me entendés? no va de la mano o terminas muerto si querés ir por el camino fácil de la droga que entonces toda la responsabilidad está de nosotros la responsabilidad está de nosotros exacto es que eso es es ser hombre es ser hacerte responsable entonces mi consejo sería dejar de buscar lo fácil y lo rápido y empezar a a hacerte amigo de lo difícil y de lo duro porque ahí es donde va a salir tu carácter y ahí es donde vas a ser capaz por ejemplo que lo quiero poner como ejemplo a él y no a mí ¿me entendés? de leer de prepararte de estudiar de meterle el trabajo duro y después los primeros frutos reinvertirlos y no despilfarrarlos en la última zapatilla porque total me quiero ver mejor y eso es lo más difícil y eso es lo más difícil porque es más hasta el día de hoy la gente ¿por qué no te compras auto? ¿por qué no compras estas cosas? digo para prefiero meterle todo a la agencia y yo sé que en dos años voy a estar muy bien entonces a veces es confiar en que a veces lo que nos dijeron de que comprar un terreno comprar una casa y cosas así tal vez no es mi camino y tal vez es mejor invertir en uno de cuando o sea yo te puedo asegurar que cuando voy a invertir en vos o sea a mí nunca me voy a yo o sea yo no me arrepiento o sea nunca que invertí en mí y eso que me gasté mucho invertí mucho el último año la otra vez le contaba a un compañero bueno tiene un musubés hace vende ventas ¿bien? hablaba con él y le dije che yo fui a España y me gasté 20 mil dólares no sé cómo en un mes yo dije puta madre ¿dónde salió eso? ¿por qué me lo gasté? pero claro pagué un curso súper caro terminé viajando entre que me compré cambié de cosas me compré un retiro espiritual y todo eso y se te va un 20 mil dólares así sí, sí más de la mitad igual fue una formación que hiciste para la audiencia que se paga no es que estuvo en los asesinos claro no, no no, fue todo fue una formación que salió como 13 mil fueron como 3 mil de viaje después otros 3 mil allá y otros 3 mil en departamento en alquiler y comida para hacerme el primer mundista entonces bueno, pero de ahí te salieron clientes de ahí te salieron clientes es la mentalidad también ¿me entendés? uno ahí está ahí está el secreto ahí está ahí está ahí estuvo el secreto o sea todas las veces que yo invertí en mí la gente veía cosas en mí o sea porque cuando vos invertís te empezás a rodear a gente que también invierte en sí misma y que tienen una forma de pensar una mentalidad diferente y que y o sea vos lo escuchás hablar y decir ¿cómo que ¿cómo que es normal 100 mil dólares al mes? yo me decía y ahí te das cuenta que podés si vos te rodeas de gente a ver miren yo esto lo digo súper sinceramente y súper abierto y no lo digo para para ¿me entendés? como decir ay que yo gano dinero y qué sé yo pero la realidad es la siguiente por eso mi comunidad tiene el costo que tiene que tampoco es tanto son bueno no me acuerdo no lo quiero decir porque va cambiando con el tiempo ¿no? pero es accesible entonces dentro hay gente que se valora a sí misma y dice voy a pagar para conocer a esta gente que también pagó y que son hombres y qué sé yo qué sé cuánto entonces son de más calidad las conversaciones son de más calidad es personas que están invirtiendo en sí mismos en algo que la gran mayoría de las personas de los hombres no van a invertir la gran mayoría de los hombres no quiere invertir en una comunidad de hombres que persiguen la excelencia porque dicen no sé qué así como hay la gran mayoría de los que me siguen tampoco pagan por un telegram pero en el telegram están los más comprometidos y hay buenas conversaciones porque hubo un pequeño filtro entonces si vos ¿me entendés? yo esto lo digo sin vergüenza porque es la realidad porque quiero ayudar para que cambien el chip si vos estás hablando con gente o sea si vos te juntás yo como hombre siempre digo sé la persona más ignorante del salón si vos sos el más inteligente del salón estás en el salón equivocado te tenés que ir de ahí tenés que ser el más chiquitito del salón ¿me entendés? si vos estás ganando mil por mes tenés que juntarte con gente que gana diez mil por mes si vos ganas diez mil por mes te tenés que juntar con gente que gana cien mil por mes la única forma de progresar es adquirir el conocimiento y las experiencias que te faltan y eso te va a venir de gente que es mejor que vos pero si tu ego ¿me entendés? y tu inseguridad no te permite estar en un salón donde todos los demás son más grosos que vos porque vos te sentís menos porque no sé qué no sé cuánto te va a ser difícil y si vos suponete estás en un cuarto donde no sé todos tienen un Porsche por decir algo y vos tenés un Fiat 1 vas a tener una gana bárbara de tener un Porsche y probablemente les pregunte ¿cómo hiciste para comprarte el Porsche? vale 140 mil euros ¿cómo salió? no es que yo hago este tipo de negocio y por ahí encontrás una cosa en común y por ahí te das cuenta que no sé en vez de tener un negocio tienen cadenas de negocio entonces ahora estás pensando en tener cadenas de negocios y ahí vienen las informaciones que te faltan porque de vuelta hay que resistir la mentalidad de esclavo y aparte y ojo que no le digo que es fácil duele invertir y no sé cuando va a retornar pero uno cuando empieza a crecer y empieza a ser y uno empieza a invertir y empieza a ser muy valioso o sea te quiero hacer una pregunta la gente lo empieza a ver dale te pasó te pasó en algún momento de que te das cuenta de que te o sea decís suponete esto en algún momento me pasó tengo que mejorar mi estilo de vida pero de repente cuando lo tenés que pagar decís uy pará esa como incomodidad de que te tenés pero te tenés que forzar a gastar más para que la mente vaya haciendo como paf 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 y ¿te pasó? o lo expliqué como todo el día me pasa sí el hecho de ese miedito interno de decir puta yo antes vivía con 200 y ahora voy a empezar a vivir con 1000 exacto tengo ese riesgo ese riesgo hundido constante de que bueno primero me pasa todo el tiempo porque ahora en la empresa somos conmigo somos 7 o sea tengo 6 empleados y ahora estoy buscando otro más van a ser 8 en total que viven y tiene que dar margen para invertir lo que invertimos en formaciones porque todos los meses sin invertir en formaciones más lo que invertimos en publicidad para la agencia más el crecimiento más el beneficio que tiene que quedar todos los meses entonces te hay que facturar lindo y a mí me da miedo y yo creo que a veces no lo digo pero a mí me da miedo todo el tiempo o sea tengo miedo todo el tiempo tengo miedo de pagar un viaje a España y no saber qué va a pasar todo el tiempo y pero no sé yo siempre soy o sea confío primero confío en la gente que me ofrece cosas y confío en ellos porque por algo te lo están apreciando y lo peor que puede pasar es que bueno ustedes dan un curso y conoces a alguien y nada más pero a nivel de estilo de vida este último tiempo lo que sí me ha pasado es decir mierda ahora para el estilo de vida que yo quiero hacer tengo que empezar a comprar más viajes comprar esto y tu mente empieza a decir pero Jesús cómo te va a alcanzar para todo eso cómo se tiene que alcanzar para todo eso dónde vas a sacar todo para que todo eso se cubra y los empleados y el equipo y que vos ahora ya no podés vivir como vivías antes porque hay una imagen que cuidar también porque no, 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 no hay muchas cosas anexadas por uno mismo y no sé si te la respondí resumen tengo miedo tengo miedo cuando tengo que gastar más sí me da porque aparte yo vengo de ahorrar de hecho vengo de ahorrar y de hacer más cosas con menos pero ahora no ahora es diferente ahora hay que uno se tiene que dar ese premio y y entender que también el dinero circula todo sí buenísimo bueno vamos a dejarlo acá Jesús te encuentran en Instagram como Jesús Tassarolo ahí están mirando el nombre lo van a encontrar vamos a dejar el link para de mi Instagram y del formulario para que completen para un formulario consultoría gratis de marketing consultoría gratis de marketing si sos lanzador tenés entrenamientos digitales sos una empresa nativa digital o si sos una empresa grande y querés que Jesús te ayuda a que exploten tus ventas y bueno gracias Jesús un placer tenerte en el podcast si sos un perdedor y te rodeas de perdedores vas a seguir siendo un perdedor pero ojo porque si sos un ganador y andas solo eventualmente vas a perder y vas a ser un perdedor porque no hay manera de ganarle a una organización James Bond o John Wick ganándole él solo a la mafia solo sucede en las películas en la vida real el hombre que anda solo es eliminado en segundos por eso te venden la idea del héroe solitario para que no formes parte de ninguna organización de ninguna comunidad que te haga mejor los perdedores se juntan con perdedores y los ganadores se juntan con ganadores tu red de contactos lo es todo el secreto de los hombres más poderosos del mundo es su red de contactos necesitas una red de contactos poderosa de hombres masculinos y de excelencia o todos tus esfuerzos para desarrollarte como hombre se van a desperdiciar cuando entras a una red pasas a ser un nodo de la red vos ayudas a la red y recibís ayuda los hombres alrededor tuyo tienen que estar pensando en su excelencia en ser su mejor versión y si no no deberías hablarles si tus amigos no hablan de perseguir la excelencia como hombres ¿por qué pasas tiempo con ellos? ¿para masturbarse juntos? en mi comunidad privada te vas a relacionar con hombres de propósito de todo el mundo de toda latinoamérica de españa de todos lados de estados unidos hombres que hacen que las cosas sucedan estos son los hombres que necesitas en tu vida para desarrollarte como hombre o vas a ser un perdedor unite ahora sea un hombre sé masculino visita el link hombresqueorbes.com barra comunidad y unite a la comunidad de hombres que persiguen la excelencia sea un buen adorno